Michael Morales Torres para Lucha Libre Online y creo que casi todos estábamos en la misma página pues sabemos muchos que no veíamos posibilidad real de que Biggie canjeara con éxito su maletín estaba en SmackDown, Roman Reigns parece que nunca va a perder el campeonato universal era muy difícil que Biggie era la persona que se lo iba a quitar hasta que de momento vemos que el lunes anuncian que Biggie va a defender su maletín va a defender no, va a canjear su maletín, va a canjearlo en Raw y canjea el maletín con éxito contra Bobby Lashley se corona nuevo campeón mundial peso completo de la WWE y el campeón triple corona número 33 en la historia de la empresa ¿Qué opina Roman Reigns al respecto de esto? pues bueno, The Big Dog, el jefe tribal, nuestra cabeza de la mesa y nuestro campeón universal Roman Reigns dice fue una decisión inteligente, smart decision por parte de Biggie porque no lo canjeó sobre mí en otras palabras si Biggie venía para acá sabía que lo iban a enterrar déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios de la decisión de Biggie de canjearlo allá de la decisión de la empresa de verdaderamente darle el campeonato mundial peso completo a Biggie y principalmente de esos comentarios de Roman Reigns de que fue una decisión inteligente fue bueno para los negocios que Biggie se coronara nuevo campeón mundial peso completo de la WWE ayer en Raw, lleva 12 años en la empresa, ex campeón de NXT, ex campeón intercontinental, ex campeón en pareja parte de la facción más grande de todos los tiempos segundo UFC WWE o sea que nadie puede decir que se lo regalaron así que déjenme saber su opinión aquí abajo en la sección de comentarios este fue Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en español